Y Moni Vidente, pues ya está aquí con nosotros. Feliz. Bienvenidas, Moni. Gracias, gracias Miguel, gracias Anita, gracias a Javier, donde sea que estén, le mando todas las bendiciones y ando muy feliz porque a mí sí me dan para el gasto y para la comida y para todo. No tienes que esperar pensión ni nada. Yo no tengo que esperar ni pensión y me van a quitar la pensión como los presidentes. Y además tú trabajas. Yo trabajo mucho y me encanta lo que hago y se me da muy fácil. Saludos a todos mis fans, a toda la gente tan hermosa que me sigue de Monterrey, Los Ángeles, de Argentina, Venezuela, de Nicaragua, de España, de todas esas partes. Esa gente tan hermosa les mandó todas las bendiciones. Que todo mundo está mortificado que se iba a volver a temblar. Yo te había comentado que la semana pasada yo vi un sismo de 5.7 o 6 a lo mucho, pero que no iba a pasar nada. Que acuérdense amigos que las señales en el cielo son muy importantes. Hace como 10 días o 12 hubo un halo en el sol muy fuerte. Un fin de semana. Y de ahí yo me doy cuenta que venía un sismo. Pero no quiere decir que siempre que haya un halo habrá un sismo. No, son señales. Es el don que tiene Mono Evidente, que en el momento que lo ve ya sabe lo que va a venir. Y otra de las señales más importantes es este viernes 27 de julio. La luna de sangre. La luna de sangre, el eclipse lunar que va a durar más de 4 o 5 horas, escondida la luna. ¿Qué significa? Acuérdense amigos que Dios tiene 72 nombres. Cuando Dios le dice a Moisés di mis 72 nombres. Y ahí se va a abrir el mar rojo. Y los dice los 72 nombres de Dios y se abren. Y el número 72 al revés es el 27. Y da la casualidad que es la última luna de sangre, después de 4 lunas que tuvimos, este 27 de julio y cae el 27. ¿Qué viene? Vienen cambios radicales para todo el mundo señores. Es muy importante prender una veladora blanca este viernes Anita Miguel. Es muy importante rezar, estar en esa comunión con Dios. A la hora que esté el eclipse o antes. A la hora que ustedes quieran en el día, el viernes 27, prender una veladora blanca, estar en comunión con Dios y la Virgen María, rezar lo que ustedes quieran rezar, pedir ese bienestar, que todas las energías se van a mover en todo el mundo y en todas partes. Pero son energías positivas. Yo veo liberado, yo veo que completamente hay países que se van a liberar de malos gobiernos o van a renacer completo como Nicaragua. Nicaragua, después de esta transición del día 27, va a ser un país muy importante en cuestiones de que su país vuelve a renacer, va a ser Nicaragua, Venezuela también, va a ser países que se van a renacer completamente en cuestiones de gobierno y que van a tener un rumbo mejor en todos los sentidos. Y veo, ahora sí, la destitución de Donald Trump, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Es algo que todo el mundo me estaba preguntando, ¿por qué veo la destitución del señor Trump? Porque se me vino muy rápido que ahora que se ha estado peleando mucho con la gente de Irán. ¿Con todo el mundo? Con todo el mundo. Yo creo que ahora sí ya le van a hacer el juicio o le van a hacer manita de puerco para que ya definitivamente renuncie a la presidencia de Estados Unidos. Aunque él ya dijo, ¿eh? Que va a buscar la reelección. Sí, va a buscar la reelección, pero todavía su gabinete o las personas que están muy cercas de él ya definitivamente no lo quieren. Y yo creo que estos cambios a partir del día 27 va a renovarse completamente en todo el mundo. Pero hay alguien que va a ser del líder total en todas partes que es el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Va a ser una persona que va a seguir teniendo mucha presencia en casi todos los países. Y lo mejor, México va a renacer otra vez. Es algo que yo lo venía sintiendo desde hace varios años y yo sabía por qué sufría tanto el pueblo de México, por qué le pasaba tantas cosas y tantas tragedias y tantos malos gobiernos. Porque si cuándo va a acabar esto. Porque realmente yo siento que es un país bendecido por completamente, Anita, Miguel, por Dios y la Virgen María. Por eso se apareció la Virgen de Guadalupe aquí, señores. No es una casualidad. No creamos en las casualidades. Hay algo que todo tiene que ser para un bien y creo que México va a renacer completamente en todos los sentidos y Cruz Azul le va a ir muy bien. Muy bien. Te dije. Y empezamos 3-0. Señores, ahí con la pena de la gente que les duela y el América perdió. Miguelito, Miguelito ha estado crujando toda la semana. Oye, pero este fin de semana va Cruz Azul contra Chivas. Dinos, dinos. Yo le voy a Cruz Azul. Me acabó. Otra vez. Tú sí sabes. Contra mi Chivas se les va a acabar ese entusiasmo. No. Otra vez le voy al Cruz Azul. Están estrenando patrocinador. Apostamos una comida. Sí, yo apuesto, yo apuesto. Mi mamá me dijo que no debía de apostar, pero estoy tan segura que va a ganar que ahora sí. Es que Peláiz es garantía, ahora que Peláiz está en el Cruz Azul. Sí, la verdad es que sí. Cuando estuvo. Campeón al América. Cuando estuvo más allá de los directivos y entrenadores, el problema en Cruz Azul. Hay carnita. Sí jugó diferente. Y hay equipo. Espero que no sea una falsa. Y ahí viene Ángel Mena también que van a poner Ángel Mena y el en el Cruz Azul también y lo acaban de contratar. Y yo creo que es uno de los equipos protagónicos en toda la temporada que también Tigres. Sería justicia divina que a su. Sí, Tigres protagónico. A su afición. A quién ves como próximo director técnico de la selección nacional. El Tuca. Se va a quedar el Tuca. Ya les había comentado que el Tuca se queda como director técnico, pero yo creo que hasta diciembre, noviembre, va a negociar para terminar la temporada con Tigres y se viene quedando como director técnico. Qué bueno que se fue el colombiano, ¿verdad? Que se vaya a dirigir completamente su su equipo ahí en su país, que necesitamos a alguien que realmente quiera más a México y que se siente ya. El Tuca, a pesar de que es brasileño, ya se siente muy mexicano y lo veo que va a estar mejor que antes. Señores, no veo ningún sismo ahorita pronto, así que vamos a estar en paz. Viene una ola de calor peor que nunca. Sí, este año. Mucho cuidadito. Sí, señores, bañense en su casa. Hay que taparse. Tomen agua. Sí, 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 sí. Oye, y los números de la suerte. Los números de la suerte van a ser cero uno, cero nueve, y veintisiete. Ah, fíjate que me tocan dos. El nueve por septiembre y el veintisiete por mi cumpleaños. Mira eso, trae suerte. Ahorita hay que comprar el boleto, hija, ¿eh? Y los signos son Leo. Leo. Acuario y Géminis. Bueno, ahí sí, ninguno. No. Pero bueno, muy bien. Muy bien. Dios me los bendiga, saludos a toda esa gente hermosa que nos esté escuchando, cuídense del calor, saludos al papi, que es el papi. Está muy bien. A mí sí me dan pa mi gasto, ¿eh? No sé la demás gente, pero yo sí tengo pa. Muy bien, pues ahí está, muchas gracias, muchas gracias a Monividente, y Anita, pues prácticamente. Ya nos vamos.